Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase de este curso de costura online gratuito. Hoy aprenderemos a enhebrar la aguja de nuestra máquina de coser. Cuando compramos nuestra máquina de coser, uno de los accesorios que deben venir con ella es un pasador de carrete, como el que os estoy mostrando en el vídeo. Introduce dicho pasador por el orificio que le corresponde. Después, toma el hilo que vas a usar para la labor y mételo en el pasador. Todas las máquinas de coser poseen una guía con números que te indican por dónde debes introducir el hilo para poder enhebrar la aguja. Observa que mi máquina precisa completar cuatro pasos para conducir el hilo hasta la misma. Te aconsejo que busques tus indicadores numéricos y practiques el enhebrado un par de veces hasta que lo memorices. Ya que conocemos los pasos, vamos a enhebrar la aguja. Tomamos el hilo y lo estiramos hasta llegar al guía hilos, por donde introducimos el mismo. Después, lo metemos por el orificio que nos señala la guía numérica. Este sería el paso 1. Llegamos hasta el final del recorrido y subimos de nuevo hacia arriba por el hueco que tiene la máquina, pasando el hilo por la palanca tirahilos. Seguidamente, como nos marca la guía numérica, volvemos a bajar el hilo llegando hasta el paso número 4. Con el hilo bien estirado, lo pasamos por detrás de una hendidura que tiene el soporte del pie y solo nos queda ya introducir el hilo por el ojo de la aguja. Cuando esté enhebrada, introducimos el hilo por un hueco que tienen todos los prensatelas y dejamos este estirazo hacia atrás. Ya habríamos terminado con el enhebrado. Si quieres coser una labor, tendrás que colocar la canilla en el portacanillas siguiendo las instrucciones de la placa de la cubierta. Podéis aprender a hacerlo viendo la clase 2 de este curso de costura online gratuito, que trata sobre cómo hacer canilla. Os dejo el link en el vídeo. Si quieres aprender a coser, te gusta el DIY, hacerte tu propia ropa y complementos, suscríbete a mi canal. Subo vídeos todas las semanas. También puedes seguirme en redes sociales. Encontrarás todos los enlaces en la descripción de este vídeo.